antes de Dios juzgar a los católicos va a juzgar a los evangélicos antes de juzgar a un bebedor va a juzgar a los evangélicos antes de juzgar a un mormón va a juzgar a los evangélicos el juicio comienza por casa palabra dura, dígaselo el que está a su lado, dígale el juicio comienza por aquí no dígaselo, el juicio comienza por aquí ok primera carta del apóstol Pablo en los tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 ok si me le pueden bajar un poquitico de volumen al piano, a mí ok, para que me quede mi voz más fuerte que el piano y yo usted no tiene que gritar mucho después dice que yo muy grito primera los tesalonicenses 4 16 y 17 usted puede seguirlo ahí en la pantalla porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor ahí si paga decir como decíamos en la iglesia católica es palabra de Dios si usted puede decir que la vamos Señor o también puedo decir uno es palabra de Dios usted dice y digna de ser recibida por todos los hombres así dice Pablo esto es Biblia es la palabra del Dios del cielo debe ser recibida como se reciben las demás palabras que te dan promesas de eternidad ahí está hablando de que Jesús va a volver el término usado teológicamente es arrebatamiento o rapto de la iglesia ¿qué es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia? es que Dios va a quitar a sus hijos a los creyentes de la tierra porque va a empezar un juicio cruel y despiadado contra la humanidad pastor Dios es bueno Dios no haría eso lo va a hacer pastor no diga despiadado por supuesto que va a ser despiadado se ha dado demasiada misericordia y cuando Dios diga vengo, viene es a ejercer autoridad y a pagarle a los hombres por lo que hacen y no hacen a usted y a mí nos ha tocado el tiempo de la gracia pero Dios ha tenido mucha forma de hablarle a la humanidad desde siempre y Dios va a volver como juez para juzgar a la tierra en el rapto la iglesia será quitada porque Dios va a juzgar toda la tierra se iniciará un periodo que se llama tribulación y gran tribulación la doctrina del rapto de la iglesia no fue enseñada en el antiguo testamento pero si fue expresada proféticamente en la biblia Dios al comienzo de la raza humana se llevó a un hombre Enoch se lo llevó vivo dice que él caminó con Dios y Dios se lo llevó sin que conociera muerte por varias razones Dios se llevó Enoch la primera era para decirle a la raza humana voy a guardar un modelo de cómo hice yo al hombre verdaderamente Enoch se conoció por más de 200 años con Adán para que cuando tú te mires en el espejo no pienses que Dios hizo los hombres como tú y yo somos currutacos y feos cuando lleguemos allá nos va a presentar Enoch vea este señor así fue que yo los hice vamos a ver un gigantón allá cargado de la gloria y la segunda razón por la que pienso yo que Dios se llevó Enoch es para decirle a la raza que estaba condenada a la muerte hay esperanza la muerte es una obligación para la raza humana les dijo Dios después del pecado es una obligación una determinación pero con el rapto de Enoch Dios le está diciendo yo puedo vencer esa ley cuando yo quiera también está Elías que fue raptado llevado en un torbellino Elías fue llevado como una forma de Dios preservar a un gran profeta que después aparecerá en el tiempo final como en el antiguo testamento no se habló del rapto de la iglesia entonces Pablo habla de él como un misterio que está siendo revelado hay misterios que están guardados por Dios y Dios los revela cuando él quiere y a quien él quiere este fue un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo él lo presenta así primero a los corintios 15 51-52 y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros y nosotros seremos transformados Pablo llama esto un misterio este misterio revelado al apóstol Pablo Dios lo revela para que la iglesia sepa que su meta no está en la tierra el destino de los que amamos a Dios no está en este planeta Dios está diciendo que necesariamente todo ser humano no tiene que morir no es porque Dios no le va a permitir la muerte sino porque la muerte ya fue vencida y si Dios manda a su hijo no habrá necesidad de que la muerte esté más Dios quiere que su pueblo vaya a la eternidad con la revelación de Pablo Dios te está diciendo que no necesariamente necesitan morir para encontrarte con él yo creo que eso amerita un amén o cualquier cosa así alguien va a decir amén dígan amén dígan amén yo cambio este micrófono ok ¿cuánto dicen amén? díganle que está a su lado díganle necesariamente no tengo que morir mire que la confianza dígaselo necesariamente yo no tengo que morir Pablo después explicaría si este tabernáculo se deshace me tienen otro pero necesariamente no tengo que morir si a Jesús le da por llegar ahorita no necesito morir los que mueren en Cristo la Biblia habla de degustaron la muerte es una degustación ¿cómo se llama lo que le dan a uno en Cosco? a un sample el cristiano que se muere recibe un sample es un pequeño ejemplo una degustación de lo que es la muerte cuando yo voy a Cosco me gusta buscar las degustaciones es que a mí me gusta hay unas que Angie me dice come de eso no es que come de eso no eso no pide esos choricitos un pedacito le dan es que es muy pequeño hermano a veces yo hago lo que ustedes también hacen le digo a Isabela vaya a pedir usted también y usted también Angie no me gusta pida también para mí pero es una degustación pues eso es lo que es la muerte para un creyente muerde y se le va el sabor porque aunque andes en valle de sombra y de muerte no temerás mal alguno él está contigo ¿cuánto dicen amén? dale un fuerte aplauso al Señor estamos seguros en la mano de Cristo Dios quiere reunirnos en la eternidad pero la clave lo que dice aquí Pablo es que el plan de Dios no es que tú te vayas a encontrarlo a Él sino que lo que Él quiere es venirte a buscar a ti porque eso es lo que dice ahí el pasaje Juan 14 2 3 en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera yo le hubiera dicho oiga lo que dice voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere os prepararé lugar prende otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis el camino que Jesús nos ofrece no es que Él vino a la tierra para darnos la dirección hacia donde dirigirnos Jesús no vino a traerte el postal code para que sepas donde llegar Jesús vino a anunciarte lo que Él ha hecho por ti y es que ahora tú eres un hijo de Dios y antes de ir al cielo te dice quédate aquí en la tierra y cumple tu papel que yo me voy a ir a la casa de papá y te voy a preparar un lugar especialmente para ti pero Señor ¿cómo hago para llegar allá? no es por obras yo voy a bajar por ti soy yo quien vengo a recogerte yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va a venir al Padre si no es por mí tú solo ocupas de servirme en la tierra que yo vengo y te recojo Dios te está diciendo que Él piensa recogerte Él te está preparando un lugar y va a venir por ti si el cuerpo tuyo no aguanta el voltaje y se te acaba la vida te lleva de una vez te lleva a un lugar donde estarás tranquilo con Él y si el voltaje nos aguanta Él viene y nos encuentra vivos va a resucitar a los que estén muertos en Cristo y nos tomará a nosotros y juntos llegaremos donde el Padre el acto de rescate de Jesús por su iglesia se llama arrebatamiento es un acto violento del cielo para con la tierra no es que Dios se va a parar a ver quien quiere venir sino que va a robarse los que le pertenecen no podemos confundir el arrebatamiento o el rapto con la segunda venida de Jesús en la segunda venida todo ojo le verá vendrá montando un caballo blanco y algo que me apasiona traerá dice en su muslo una marca un tatuaje que dice rey de reyes señor de señores ya no vendrá como un cordero sino como un león para tomar posesión de la herencia que el mismo adquirió la Biblia no dice cuando ocurrirá el rapto en el rapto Jesús viene hasta las nubes solamente nadie lo va a ver solamente ocurrirá un acto milagroso de sacar a la gente de la tierra y llevársela al cielo pastor ese versículo no era que lo escribió Steven Spielberg no Steven Spielberg se está guiando por lo que el anticristo está haciendo para simular lo que Dios dice que va a pasar no estamos solos los ovnis los ovnis los ovnis los ovnis vienen para tomarse el planeta vienen para tomarse el planeta ese es el plan del anticristo que la gente piense que nos va a invadir desde otro planeta como todo lo que el diablo hace es una verdad a medias porque no nos van a invadir desde otro planeta sino desde el lugar donde vive el que hizo los planetas en una nave van a venir y se van a llevar la gente el diablo el diablo ha montado la excusa antes de que pase para poder contrarrestar la verdad de que Cristo va a venir por su iglesia esta generación que ha visto en películas esto todo el tiempo va a creer cuando les digan que los atacaron de otro planeta pero el verdadero problema del rapto de la iglesia para nosotros es que nadie sabe el día ni la hora y el que trata de averiguarla Dios Jesús le dijo metido ¿cómo se dice metido? nosy porque los discípulos dicen restaurarás el reino en este tiempo a usted no les toca saber los tiempos y sazones le dijo Jesús eso en lenguaje nuestro no se meta ese no es su problema usted dedíquese a vivir en santidad en la tierra que el cielo se ocupa de recogerlo cuando sea el tiempo den un aplauso den un aplauso al Señor diga al que está a su lado sonríe Cristo te ama dígale sonríe marcos 13 32 aquel día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre es decir Jesús mismo renunció a ese conocimiento divino en su papel terrenal la iglesia ha desplazado doctrinas y verdades importantes como estas predicadores que no les niego hicieron un gran avance para el evangelio en su momento fueron engañados por el diablo y por el éxito y terminaron predicando en contra de estas verdades la mayoría de ellos hoy usted los ve secos y disecados espiritualmente viviendo del recuerdo de los años 80 y los años 90 todavía robando con las predicaciones de esa época ¿por qué han quitado ciertas doctrinas? ¿por qué hemos llevado el evangelio a tener unos conceptos netamente humanistas? un evangelio que busca éxito terrenal que hay mucha gente en las iglesias sí pero esa gente ¿qué está buscando? multitudes que cantan a Jesús pero ellos lo que están buscando es éxito terrenal a través de Jesús estas personas solo quieren oír las promesas que les aseguran gloria terrenal y esto que me dijo el Espíritu Santo para mí es muy doloroso la mayoría de esas personas que buscan la gloria terrenal en las iglesias no renunciarían a su gloria terrenal por una gloria eterna si Dios los pone a escoger ¿qué quiere? gloria eterna o gloria terrenal ellos se quedan con la terrenal predicadores famosos más sin prestigio una cuesta tener fama otra cuesta tener prestigio predicadores con fama sin prestigio les he escuchado decir eso de su boca no quiero que Jesús venga yo quiero que Dios me bendiga es aquí yo lo necesito es aquí lo vas a tener aquí te vas a quedar aquí con la pantomima o el títere que tú has inventado llamado Jesús prosperidad paz posicionamiento éxito renombre pasiones humanas todo esto parece ser el objetivo de los creyentes de hoy nadie quiere sacrificio nadie quiere entregar nada a menos que lo que entregue se lo devuelva multiplicado sufrimiento martirio martirio morir por Cristo nadie quiere esto todo el mundo está buscando su posición terrenal es por eso que el Espíritu Santo nos dice Maranata es urgente volver al cristianismo real porque es una realidad que sea que tú la entiendas o no la entiendas tendrás que enfrentarla dígale que está a su lado Cristo viene díselo díselo Cristo viene si siguen tan serios los pongo a hacer aeróbico o cualquier cosa yo no voy a perder la palabra de hoy dígale que está a su lado no es San Felipe Neri dígale como llama como llama el sacerdote San Felipe Neri hombre para yo tomar el nombre no sé como llama también se llama Rubén ay podemos decir eso Dios quiere hablarte hoy porque Él tiene un plan contigo que va más allá de tus días en la tierra lo más grande tuyo no será en la tierra sino después de que te vayas hay una gloria más adelante que supera todo lo que tú puedas ver aquí pero esa gloria dependerá de tu trabajo y tu acción aquí primero a los tesalonicenses 4 vamos versículos 3 y al 18 lo leo rápidamente tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por lo tanto alentaos los unos a los otros con esta palabra para dar un aplauso al Señor es la palabra el rapto va a ocurrir sin previo aviso no se publicará ni por Facebook ni por Instagram ni por Twitter es que alguien mantiene de pronto a Jesús que viene mantiene y pega es por eso yo entiendo pero ahí no lo van a publicar va a venir cuando nadie lo espera Jesús va a volver y lo primero que va a ocurrir cuando Él venga es que los que han muerto en Jesús resucitarán en Cristo resucitará Pablo Pedro María mi mamá el pastor que enterraron esta semana en Milwaukee todos los que han partido a través de la historia se van a levantar de su tumba nadie aquí se va a dar cuenta pero lo que sí va a pasar es que se van a levantar y van a ir al cielo inmediatamente y Jesús los esperará inmediatamente ellos resucitan los que estemos con vida si estamos en ese momento con vida seremos transformados en un instante en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos tendremos un cuerpo glorificado entonces partiremos al cielo todos los creyentes muertos como los raptados seremos sometidos a una adaptación para nuestra vida eterna nos darán un cuerpo que pueda vivir en la eternidad que no tenga problemas de colesterol ni de triglicéridos ningún problema físico y dice la Biblia que será semejante al de Cristo en su resurrección traspasaremos las paredes sin ningún problema y para los que les gusta comer también comerán porque Jesús resucitó y cuando resucitó comió además que en el cielo la boda la boda que vamos a tener con Jesús va a ser una cena así que se va a comer también ok Juan capítulo 3 versículo 2 y 3 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro tenemos la esperanza de que vamos a ser como él y esto debe llevarnos a purificarnos cada día nuestro pecado los pagó él pero Dios nos ordena a ser purificados nosotros mismos en nuestro trasegar por la tierra primero a los corintios 15 50-52 pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados y el 58 dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano lo que el apóstol Pablo nos pide ante esta realidad es que nos mantengamos firmes y constantes dos palabras firmeza y constancia ¿qué significa la firmeza? que tú asumas la palabra que recibes como un fundamento que no te deja mover tú no puedes ser un niño espiritual llevado por doquiera por todo viento de doctrina en YouTube oí tal cosa aleluya en Facebook dijeron la otra gloria a Dios tú te cimentas en la palabra de Dios y te mantienes firme lo otro que pide es una constancia mantenerse siempre constante tú no puedes estar preparado para la venida de Jesús si vienes a un culto y vuelves al otro al mes siguiente tú no puedes estar preparado a la venida si oras un día seis horas y vuelves a orar otra vez seis horas a los cuatro años se necesita una actitud constante vamos a hacernos una pregunta de esas directas ¿quieres una pregunta directa o no? no dígamelo si no pues si no te amanece la puedo hacer pero al menos para que lo digan para que salga de su boca dale Rubén dale dale una pregunta directa ¿quiénes en verdad parten en el rapto? ¿quiénes se van en el rapto? ¿evangélicos que tienen la Biblia y el pescadito en el carro pero no a Cristo en su corazón? gente que sabe versículos de la Biblia pero que su vida es un desastre en comparación a lo que Dios pide Mateo 24 36 al 42 vamos a repasar un poquito lo que dice el mismo Señor pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi Padre el grave problema del arrebatamiento es que será sin anuncio previo dice la palabra que Él vendrá como un ladrón en la noche ahora ¿qué ha hecho a Él con nosotros para que nosotros no seamos sorprendidos como un ladrón sorprende? Él nos ha dado la palabra la palabra habla de las señales que acompañarán ese rapto el pueblo hebreo es llamado por Dios la niña de los ojos de Dios y le pido a los muchachos que no canten ese disco si un muchacho cantando yo soy tu niña no queda bien la niña de los ojos de Dios es el pueblo hebreo no la iglesia la iglesia es todo el cuerpo de Cristo pero el pueblo hebreo los ojos usted quiere saber cómo Dios está mirando el mundo mire al pueblo judío allí usted sabe cómo viene el tiempo profético ellos son como un hilo que Dios ha trazado y por ello nos damos cuenta cómo va el tiempo de acuerdo a las profecías y si usted analiza la Biblia usted sabe que todo está listo para que Jesús vuelva la Biblia habla de señales en la iglesia específicamente la llama apostasía apostasía ¿cómo se dice apostasía? apostasía nunca antes la iglesia ha estado tan degenerada en conceptos como ahora toda porquería que viene a la mente de un predicador se vale de un pulpito y eso es apostasía de género social es otra de las señales la Biblia dice que habrá una descomposición del ser humano no habrá amor entre padres e hijos el hombre caerá en un abismo donde a lo bueno lo llamará malo y a lo malo lo llamarán bueno y hay señales de la venida de Jesús en la naturaleza en el mismo en toda la naturaleza creada por Jesús terremotos huracanes y toda esta destrucción del planeta Dios lo profetizó así que nosotros sabemos que está por venir que en cualquier día a ti se te acaban los días y a mí también un día mi carro puede quedarse estrellado en una highway pero yo no voy a estar ahí un día yo me puedo acostar y no me levanto a desayunar ahí sino allá allá voy a desayunar en cualquier momento versículo 37 escucha esto para que tú sepas lo inminente de la venida de Jesús más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre el momento profético de la venida es comparado a la época de Noé que había pasado en la época de Noé específicamente había ocurrido una gran catástrofe los setitas los descendientes de Seth se habían unido con los descendientes de Cain es decir Seth que era el escogido por Dios se había pervertido él y su familia y Dios decidió acabar con la tierra cuando la iglesia deja de ser sal y deja de ser luz Dios no tiene otra razón para prolongar misericordia en la tierra en la época de Noé había una depravación colectiva como la describe la describe de una forma que para nosotros no parece mala comían y bebían es decir vivían para el Dios vientre todo lo que yo haga para comer y para beber es aceptable hasta dejar a mis hijos solos y acabar con mi familia y no ir a la iglesia es aceptable porque es que tengo que comer porque no vienes a la iglesia toca trabajar porque mantengo la familia coma y bebe en el cuerpo y descuídelo que le está diciendo este adiós acabe con esto que no hay razones para vivir más acá lo segundo dice que se casaban y se daban en casamiento está hablando de un degenero en torno a la deshonra del matrimonio la unidad entre un hombre y una mujer pierde el sentido que Dios le dio y eso hace que Dios no vea un futuro prominente para la raza el rapto vendrá cuando comer beber y el sexo desenfrenado dominen al hombre y la iglesia se vuelve una iglesia apóstata apóstata no es que tenga esas prácticas no es que la iglesia practique eso apóstata es que la iglesia defiende esas prácticas y habla a favor de ellas cuando la iglesia deja de ver con claridad lo bueno y lo malo es porque Dios ve que no hay otra razón para que siga prolongando misericordia lo que viene es terrible versículos 40 y 41 esto es terrible entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada la otra será dejada estos dos estos versículos nos hablan de escogencia escogencia no todos los seres humanos son aptos para irse con Jesús que Dios nos ama a todos Dios es amor siga con el jueguito religioso a ver donde va a llegar dos mujeres trabajando en el campo una se va y la otra se queda la que se queda tiene derecho a patalear todo lo que quiera donde está el Dios de amor el Dios de la gracia el Dios de la misericordia en otro lugar le van a dar la oportunidad de hablar es un tribunal de condenación donde le van a explicar que usted no se quedó porque Dios es malo sino porque usted no amó a Dios como debería que pasa que noto como un ambiente difícil en el auditorio porque hay una escogencia y Dios saca uno y deja otro porque lo que Dios va a hacer en el cielo no es un culto evangélico sino que va a ser la boda de su único hijo y quiere que la novia esté pura limpia sin mancha y sin arruga así que por eso él tendrá que escoger es de aclarar que el pasaje que acabamos de hablar habla del pueblo hebreo en ese momento la iglesia como iglesia no existía está hablando a un pueblo que conoce a Dios es decir que hay gente que conociendo a Dios se puede quedar hay gente que teniendo todas las prácticas evangélicas se puede quedar hay gente que teniendo la Biblia grande y llena de notas se puede quedar unos se van a quedar conociendo a Jesús eso golpea a algunos de gracia pero es la verdad eso golpea a algunos de la gracia algunos que creen en la gracia pero creen que la gracia fue el argumento que Dios dio para que tú sigas pecando y no es así esto me lo daba el Espíritu Santo esta mañanita la gracia no fue dada para que el hombre pueda pecar con tranquilidad la gracia vino a darte las posibilidades de hacer lo que la ley nunca pudo hacer por ti con la ley quedó demostrado que tú y yo somos pecadores entonces Dios dio la gracia para que pequemos con tranquilidad para que cumplamos lo que no pudimos cumplir con la ley estoy hablando de ciencia ficción Jesús Jesús viene por una iglesia santa por gente que abandonan todo por seguirlo a Él si no es así diga a su lado esta frase no te vistas que no vas no te vistas que no vas no te vistas que no vas que hay que hacer versículo 42 velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor está diciendo no saben a qué hora viene pero no dice Dios no dice el juez del universo vuestro Señor le está hablando a los que estamos bajo el señorío de Cristo a los que lo vemos como Señor nos dice atento tú no sabes cuándo tu Señor viene por ti nos tenemos que mantener listos no se trata de seguir viviendo y usando a Jesús para mi vida terrenal se trata de vivir con la maleta lista que hora me recogen a cuánto lo han recogido alguna vez para ir a un paseo o a algún lado te recojo a las 7 de la mañana imagínese y usted y usted a las 11 de la madrugada ay a qué hora es que el paseo ya pasó hace rato mi hijo se están bañando hace rato los que vienen por el paseo no qué hacía uno cuando iba para un paseo uno preparado de por la noche todo la mamá uno le dejaba ese bendito arroz ahí con papitas claro y eso uno el lunch y todo preparadito y la mamá le decía uno revise revise que tenga todo como dicen en Bogotá el chingue ahí lo lleva la pantaloneta todo todo esa labor de la mamá era para que uno tuviese lo necesario la iglesia es la mamá que te está recordando lo tienes todo lo tienes todo está todo tienes todo en el maletico porque escúchame al final sonará la trompeta del carro que te vino a recoger y si tú no estás preparado te dejan y más de uno se va a tener que comer el lunch en el patio de la casa pero tú cuando te quedabas esperando el paseo estabas con el maletín a qué hora llegabas te recojo a las siete a las seis y media comencé a mirar por la ventana un carro señales señales pero todavía no viene señales señales ya ya como que vaya viejo ahí está llegó un carro salga a mirar le dice la mamá que la iglesia vaya mire que yo escuché un carro corre no mamá todavía no hay pendiente pasan diez minutos más y la mamá le dice cuidado se queda dormido que lo dejan es lo que yo te estoy diciendo cuidado te quedas dormido que te quedas para el paseo hasta que suene el pito pero dijiste que a las siete son las siete y media es que había que recoger otros no los queríamos dejar porque Dios no es que retarde su promesa sino que no quiere que ninguno se pierda y esperado y esperado a ver cómo lleva la más cantidad de gente posible el aplauso fuerte a su señor hay una parábola muy conocida la parábola de las diez vírgenes no voy a hablar mucho de ella pero se la voy a leer entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas las insensatas dijeron a las prudentes darnos un poco de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan a las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha venido poderosa para vos poderosa para vos escúchame diez vírgenes diez vírgenes no dices cinco vírgenes y cinco mundanas sino diez vírgenes todas vírgenes todas esperando casarse con Jesús pero había una diferencia cinco las diez tenían la lámpara encendida todas diez todas diez tenían la lámpara encendida pero cinco dijeron la lámpara está encendida pero que tal que llegue a demorar en llegar mejor yo me llevo mi potecito de aceite extra las otras cinco eran muy inteligentes eso no demora tanto yo ya mire en YouTube ahí dicen que el aceite dura tanto eso ya mire un video de cómo trazan la lámpara no se apaga no eso no pasa nada eso aguanta además Dios me entiende Dios me entiende Dios es bueno Dios es bueno si eso le está faltando aceitico yo lo voy soplando eso y mantiene no pasa nada pero comenzaron a pasar las cosas y nada que llega y ellas miraban ¿sabes qué miraban? que la lámpara estaba prendida pero por el vidrecito del aceite se veían que cada vez había menos porque tú ves la lámpara de tu vida encendida por el Espíritu Santo todavía la gente dice ahí se te nota que eres un hombre de Dios qué linda familia tienes pero tú tienes que chequear que el aceite no esté bajando porque si hay menos aceite que antes es porque en su momento se te va a acabar algunos esperan cargar aceite el domingo sin importar que tengan un conchito para medir al umbral estas cinco entraron de nuevo a Youtube y entonces averiguaron todos los síntomas de una lámpara cuántos mililitros de aceite hay para cuánto tiempo alcanza qué condiciones le puedo dar a la habitación para que se gaste menos comenzaron a calcular cómo les aguantaba y Google les dijo que esa lámpara se iba a apagar pronto entonces dijeron ahí hermana se nos va a apagar la lámpara miraron a las otras que son las bobas de la iglesia las que cuando lo demandan en fiesta están barriendo el templo que cuando los otros están de party estos están orando estas tenían aceite las prudentes las prudentes tenían aceite danos un poquito de aceite y las otras dijeron no 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 porque después le va a faltar a ustedes y a nosotros las otras dijeron a ustedes les falta amor lo tuyo es mío y lo mío es mío pero miren las cinco dijeron no 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 ten cuidado que por tú salvar a quien Dios no quiere salvar te puedes perder tú por tú darle la mano a quien no quiere la mano de Dios te puedes perder tú por tú tener misericordia de quien Dios no está interesado en levantar porque no lo ama entonces tú te puedes perder veíamos ahora que habrán dos uno se va y otro se queda yo oro porque yo voy a tener mi familia en el cielo pero no creas que con el tiquete mío entra Angie ni entra Isabela ni entra Melina ni entra Judá ni Natalia ni mis nietos ellos tendrán que tener su propio tiquete comprado con la sangre de Cristo y que se los haya entregado el mismo es que yo soy hijo del Pastor Rubén al cielo no entran los hijos del Pastor Rubén no son los hijos de Dios alguien diga ven porque mire dice que habrán dos acostados el uno se va el otro se queda así que es un asunto personal de mantener tu recipiente lleno de aceite tu lámpara debe estar encendida pero debes tener el aceite para hasta el último de tus días en la tierra tienes que mantener todo lo necesario hasta el último día aquí en la tierra aquí la clave no es que tienes hoy sino que vas a tener cuando venga Jesús que estás preparando que te alcance a la venida de Cristo voy a contarles después del rapto lo que viene una vez que viene el rapto se parte la historia profética de Dios entre lo que pasa en la tierra y lo que pasa en el cielo el cielo se altera y la tierra también con el rapto no se olvide que ahora en el cielo no hay acción el padre está sentado el hijo está sentado la acción está en la tierra cuando la iglesia sea tomada vienen dos actividades la primera estamos hablando del cielo vendrá el tribunal de Cristo que es el tribunal de Cristo es un juicio para los creyentes según de Corintios 5 10 es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno sea malo este tribunal de Cristo no es para juzgar los pecados sino las obras todo tu trabajo por Dios será juzgado por Jesús en un tribunal privado la ropa sucia se va a lavar en casa no estamos hablando de los cristianos que se quedaron hablo de los que se fueron ellos tendrán o tendremos un juicio particular y privado pastor pero si esos eran los santos que se fueron santos pero también tenían sus problemitas y Jesús los va a sacar a relucir yo prefiero que Jesús me saque mis trapitos al sole del cielo y no que el anticristo me los saque en la tierra que te van a preguntar que van a cuestionar de ti tu pecado no porque tu pecado ya fue juzgado en la cruz te van a juzgar uno primero tu entrega al Señor no va a recibir lo mismo el que se entregó totalmente que el que ahí vamos el Señor me entiende ese fresco estaba bien cuando llegó el rapto y se fue pero él no se enmeró por su Señor ahí le van a juzgar eso dos se van a juzgar los litigios internos entre la iglesia los problemas las peleas ahí lo van a sacar a uno salga ahí sale el hermano Eurípides Quintana tribunal de Cristo Eurípides le dice el ángel a Jesús bonito nombre no ok y entonces dice a ver usted usted porque hablaba escondidas del hermano Aristarco Eurípides va a decir ¿quién yo? sí usted no se haga el bobo le va a decir Jesús suelta el video suelta el video y ahí lo ven no es por nada pero queremos no es por nada eso es mal de mí pero vea boca cerrada no he dicho nada boca cerrada le están grabando allá papi ahí mismo aparece el otro este llamaba Eurípides el otro Aristarco aparece Aristarco y le dice a Eurípides nunca esperé que me hicieras eso falso mal hermano mira lo que me hiciste y Jesús le va a decir Aristarco Aristarquito he callado papi suelta el video de Aristarco wow ¿sabe qué dice la Biblia? que él tendrá que enjugar nuestras lágrimas todos chillando ahí de por todo lo que le hicimos el uno al otro pastor ¿entonces qué hago yo que le he embarrado tanto? pida perdona a Jesús y camine derecho para que nada de eso que he escrito todo se haya echado al fondo de la bar y usted tenga una vida nueva en Jesús alguien dígame dele fuertes y aplauso a Cristo será recompensada tu entrega por el reino y el evangelio no va a recibir no va a recibir lo mismo un creyente que se quedó viendo ESPN al que se fue a chupar frío a Bluria de Afri todo sacrificio por Jesús no te va a dar la salvación pero te va a dar recompensa en el cielo ya les he contado yo la historia del pastor que llega allá al tribunal y llega con el conserje con el que cuida la iglesia y entonces llama llama Jesús hermano Crisanto usted que era el vigilante de la iglesia pase adelante y aparece Jesús y le saca una corona a ese tipo y le la pone en la cabeza inmensa llena de perlas lo ve Jesús y le dice buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré tú eras el último que salías y cerraba la iglesia te ocupabas de que tú estuvieras en orden te chupaste toda la cantaleta del pastor que siempre te decía a ti todo lo malo que andaban las cosas físicas en la iglesia buen siervo esto es para usted papi venga que usted ha sido un buen siervo le dice Jesús y el pastor sentado hay una si es la del que cuida comer a la mía dice el hombre yo creo que la mía debe tener hasta rodachines para poder tener me balancee ok llama Jesús el siguiente pastor Tobías Tobías no sé cómo llegaste pero pasa para acá buen siervo fiel has predicado la palabra has servido en la iglesia 40 años de ministerio te felicito estires a mano derecha papito le dice Jesús aquí está Señor aparece Jesús y le pone un amiguito gracias Jesús qué detalle tú sabes que siempre me gustaron los anillos ok le dice su bueno buen siervo pasa pasa que tengo mucha gente por trabajar hay mucha gente esperando en la vida señor no te falta algo no no falta nada el siervo está completo porque me dice eso revisa el registro mira yo soy el reverendo Tobías de los ángeles yo sé quién sos vos yo te he aguantado por años seguí seguí que estamos de afán señor pero usted me dio el anillito que me imagino que es un anillo de compromiso entre usted y yo pero le dice Jesús ¿qué quiere mi hijo alguna coronita de espina le hace falta o que quien no es señor mira el que acabo de pasar fue el que cuidaba la iglesia le dice la coronita creo que hay una pequeña equivocación y Jesús le dice aquí nunca nos equivocamos aquí todos lo tenemos como el chapulín fríamente calculado aquí aquí tenemos todo calculado señor que te va a dar el vigilante a la iglesia a la corona y va a dar un anillito eso me parece justo le dice Jesús bueno si hablamos de justicia lo justo es que tú te condenaras por tu pecado y que yo no hubiera ido a la cruz agarra su anillito antes de que se lo quite pero todo lo que usted hizo como pastor era porque ese hombre que cuidaba la iglesia oraba por usted día y noche varias veces estuve tentado a sacarlo de la tierra en un solo instante y llevármelo ¿se acuerda cuando estuve en el hospital con tal problema yo me lo quería traer ¿sabe por qué no lo dejé morir? porque vi a ese hombre llorando en la iglesia por usted la constante fue que ese hombre todo el tiempo me clamó para que yo lo ayudara a usted así que mejor pase para adelante y vaya a darle las gracias en el cielo no hay alcurnias no hay estratos sociales el estrato del cielo es quien sirve más ¿alguien le puede dar un aplauso a Jesús? dígale que está a su lado nos están filmando dígale estás en vivo y no solo por Facebook en el cielo está en vivo mire lo que dice la Biblia que nosotros somos espectáculo a los ángeles a esta hora nos están viendo lo segundo que ocurrirá en el cielo son las bodas del Cordero Jesús se va a casar con la iglesia antes de llevar a la novia a la casa hay que casarse y nadie entendió eso antes de llevar la novia a la casa hay que casarse por eso el Padre le dice prepare la casa y todo pero hasta que no haya boda no me la traiga aquí y entonces vendrá la boda del Cordero Efesios 5 sígalo allí maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha lo que Jesús está esperando en el tiempo es hacer de nosotros una novia acorde a la familia a la que vamos a entrar Él necesita una novia que esté pura yo siempre pienso que el espectáculo de la boda son la novia el pobre novio generalmente anda de negro como presagiando lo que le viene ese es un mal chiste pero el novio está esperando pero todo el mundo espera a la novia que siempre llega tarde y todos los vecinos cómo está la novia está bonita mi hijo veas cómo era de fe esa novia y se veía linda irreconocible que tal todo el mundo esperando la boda ahí viene la novia una mancha una mancha de ketchup por aquí una mancha amarilla de café por aquí ella toda cochita por aquí que le ven los mapas y las uñas las uñas que parecen las de un montallantas ese pelo que parece a la chimoltrufia debe ser que por eso es que ella entra por la puerta para que el novio no tenga la oportunidad de ir corriendo Jesús no está esperando hacer el ridículo con el diablo hacer el ridículo con el diablo aquí está mi boda por la que he peleado dice Jesús y llegue una novia cochina sucia puerca untada de mundo untada de pecado y el diablo desde afuera le diga a Jesús por eso fue que usted peleó eso no le va a pasar a Jesús por eso hace el primer filtro al buscar gente que lo acepte por eso hace un segundo filtro en el rapto y por eso hace un tribunal para asegurarse que lo que llegue llegue con toda la gloria del cielo o sea si tú piensas ser la novia de Cristo tú tienes que estar a la altura del compromiso Apocalipsis 19, 7 y 8 gozémonos y alegremos alegremos démosle gloria porque han llegado a la boda del cordero y su esposa se ha preparado diga conmigo se ha preparado diga conmigo su esposa se ha preparado mire lo que dice el siguiente versículo 8 a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio resplandeciente y explica porque el lino fino es las acciones es las acciones justas de los santos a la iglesia la visten de lino fino el lino más puro y limpio cuál es ese lino las obras santas que tú y yo hicimos por Jesús cada que apagas ese computador cuando te sale el pop-up de la pornografía te están vistiendo o te estás ensuciando cada que te niegas a una tentación te están vistiendo del datuendo adecuado para ir a la boda ¿por qué no le ponemos mucho cuidado a esto? porque nosotros preferimos ir bien vestidos a la boda de un amigo en Mississauga que a la boda del Cordero pero eso tiene que cambiar Dios necesita que la iglesia entienda la responsabilidad que tiene en el cielo tribunal y bodas pero en la tierra ocurrirá otra desgracia terrible algo que todavía no ocurre porque usted y yo estamos aquí todavía pero cuando la iglesia sea quitada entonces Dios dice ahora sí que pase lo que tenga que pasar le va a decir al anticristo ahora sí manifiestate me llevo a mi pueblo haz lo que quieras con la tierra siete años en dos periodos tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación los primeros tres años y medio el anticristo le dará la paz a Israel y al mundo tres años y medio de paz él hará la paz en Jerusalén dándole lo que aparentemente no les dio el Mesías el pueblo hebreo hará un pacto con ese anticristo una diabólica imitación de Jesús Jesús es Dios hecho hombre el anticristo es Satanás hecho hombre y vendrá a acabar con el mundo hará pacto con el pueblo judío dando la paz que nunca han tenido desde que abandonaron al Señor en el año en el tiempo de la muerte de Jesús nunca han tenido paz porque ellos dijeron la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos ahí la han llevado por dos mil años el anticristo será un político que les dará paz para cumplirse las palabras de Jesús cuando dijo yo he venido en nombre del Padre y no me recibís otro vendrá en su propio nombre a este si recibiréis la paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo la doy cuando digan paz 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 vendrá de repente caos dice la Biblia y entonces el anticristo le dirá al pueblo hebreo le dará una idea profundamente satánica una idea satánica les dirá reconstruyamos el templo y hagamos sacrificio de nuevo será la ofensa más grande que el diablo le haya hecho a Dios desde siempre volver a derramar en el templo sangre de animales para decir que la sangre del Hijo de Dios no es suficiente entonces el anticristo va a mostrar su verdadera cara y comenzará a perseguir y a matar a todo el que busca a Dios dice la Biblia que habrá muerte como nunca la ha habido en la tierra se salvará gente si se salvará gente pero tendrán que pagar con su vida la salvación tendrán que tomar la sangre de Cristo y cuñarla con su propia sangre pastor si a mí me tocas yo estoy dispuesto a morir por el Salvador usted no está dispuesto ni a venir a la iglesia hasta estar dispuesto a morirse por Jesús de este payaso es que la religión es una payasada que le hemos montado a Dios tenemos una excusa para cualquier cosa sencilla y ya vamos a tener la solución para la vida y entonces vendrá muerte y desolación pero sabes no nos tocará a nosotros que nos vamos a ir con Jesús que vamos a vivir para Él que nos vamos a negar a nuestras propias pasiones y deseos porque sabemos que lo que nos tienen es demasiado grande nada es más grande que lo que Jesús nos va a dar nadie os engaña de ninguna manera dice Pablo porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto escuchen para que vean lo que pasa en las escuelas están yendo de contra todo lo que se llama Dios tanto que se sienten en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios Mateo 24 habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo hablando de Dios no estoy diciéndolo yo le repito el versículo 22 aquellos días si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entiende ahora porque se acorta el tiempo entonces si algunos dijere mirad aquí está el Cristo mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos Cristos falsos profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible a uno de los escogidos así que esto es serio esto es más que una iglesia evangélica siendo oculto para recoger ofrendas estamos construyéndole a Dios un pueblo para la eternidad y sabe que será lo peor que cuando la iglesia se vaya todas estas palabras le van a retumbar a los que se queden yo no me pienso quedar por eso busco a mi Señor con disciplina de amor yo aquí no me quiero quedar yo voy para otro lugar yo entro a lo mismo mall que entra toda la gente pero yo voy para otro lugar como les decía un día ese carro mío seguramente se va a estrellar en la highway pero yo no voy a estar ni mi familia estará ahí aviones se quedarán sin pilotos y habrá una catástrofe en el mundo como nunca ha habido dice la Biblia las noticias dirán que los extraterrestres se llevaron millones de personas y estarán diciendo la verdad son extraterrestres fue Jesús que vino desde el cielo a llevarse su iglesia esa es nuestra bendita esperanza por la cual tenemos que esmerarnos para vivir con el Señor santamente termino con estas palabras del apóstol Pablo capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses escuché no apaguéis al espíritu no menospreciéis las profecías examinarlo todo retened lo bueno absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo los cristianos nos estamos guardando irreprensiblemente no es que no cometemos errores es que cada error que detectamos lo llevamos a la cruz porque aquí el caso no es llegar de cualquier forma ni aguantar por un año aquí mantenernos limpios espíritu en mi cuerpo hasta que Él venga aquí la mete en mantenernos puros para Dios todo el tiempo hay cosas que yo le vengo diciendo a Dios hace 30 años una de ellas es ayúdame a llegar a viejito pegado de ti Señor a mí me da tristeza ver hombres de Dios que estuvieron llenos de fuego y hoy los veo unos secos no les alcanzó el aceite hasta el final yo quiero levantar una generación que sea tan santa que Jesús tenga que venir a recogérsela para llevársela al cielo cuánto es un parte de esa generación colócate de pie con pasión colócate de pie comienza a orar comienza a orar comienza a decirle Señor hazme apto hazme apto para tus planes que sea tan santa Gracias.